Alabado sea el Señor. ¿Cuántos tienen tanto que agradecer? Bendito sea Jesucristo. 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 Y si alguien ha visto a mi esposa por ahí, por favor Adelante Y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Señor, te damos gracias por esta tu palabra Gracias porque tú nos llamas a ser discípulos Y aquí estamos en esta mañana, Dios Para descubrir el poder del discipulado Para descubrir, oh Señor, cuánto poder se esconde allí Ayúdanos a descubrir, Señor, cuánto poder hay allí, Señor Cuánto poder podemos encontrar en tus enseñanzas Cuánto poder podemos encontrar en una actitud de un discípulo Bendícenos y permite que tu palabra hoy, Señor, florezca Señor, fructifique y se multiplique delante de nuestros pasos En el nombre de Jesucristo Amén La serie se trata acerca de las manifestaciones del poder de Dios Decíamos, las mayores manifestaciones del poder de Dios No son las que se obran en nuestro cuerpo Porque decíamos, el cuerpo del polvo es Y al polvo volverá, decía Jesús Ocúpense y preocúpense por aquel que puede echar su cuerpo y su alma ¿Dónde? En el infierno Por tanto, las mayores transformaciones, las mayores manifestaciones del poder de Dios Que Dios quiere hacer en nuestras vidas se operan en nuestro carácter Se operan en nuestros conceptos Se operan en nuestro espíritu Se operan en nuestra alma Jesús tomó 12 personas Y las mayores manifestaciones del poder de Dios No fueron necesariamente los milagros que Jesús hizo a otras personas Sino los milagros de transformación Que Dios operó en 12 discípulos que anduvieron con Él Durante 3 años Los mayores milagros Las mayores manifestaciones del poder de Dios Que usted se puede encontrar en los evangelios Son los milagros que Dios hizo en el carácter En los costumbres En el concepto Que Dios cambió en la vida de estos hombres Hombres los cuales están escritos allí En los evangelios que dice que Jesús iba pasando A uno se lo encontró trabajando en el IRS Ahí recogiendo impuestos Uno dice que tenía un trabajo de gobierno Y los trabajos de gobierno ¿Usted sabe que qué? Mateo tenía un trabajo con el gobierno federal Mateo trabajaba con el gobierno federal Y parece que le pagaban bien Y aún así Jesús le dijo Dice que pasó por el lado de él Le dijo ¿Qué? Sígueme Y dice que dejando su puesto Que fue lo que hizo Se fue a trabajar Otros trabajaban con una compañía pesquera Y ustedes saben que los mariscos son ¿Qué cosa? Bien caros ¿Alguna vez usted se ha comido una cola de langosta? Oígame ¿Qué tendrá eso? Eso tendrá como vitamina de oro O algo así Que caro vale ¿Sabes? Allí trabajaban en una compañía pesquera Y Jesús le dijo Síganme porque quiero ser de ustedes Pescadores De hombres Y así sucesivamente El llamado de Jesús a los diferentes discípulos Se encontraba hermanos y los llamaba Se encontraba a grupos de personas Y los llamaba Y les seguía Hemos hablado acerca Del poder De una herida Decíamos Dios tiene poder En la primera Sermón hace dos domingos atrás Dios tiene poder Para convertir nuestra herida En una herramienta Si por su llaga Nosotros fuimos sanados Por mi llaga Otro puede ser ¿Qué cosa? Sanado Hay poder allí en la herida Dios usa tu herida Para sanar a otro Decíamos el domingo pasado El perdón Te capacita para perdonar Y para perdonarte El perdón Tiene las tres dimensiones Soy perdonado por Dios Y por tanto Como que Dios me perdonó Entonces yo perdono A otros Y también me perdono ¿A quién? A mí mismo Hay poder en el perdón Porque el perdón Interrumpe el ciclo De la muerte El perdón Interrumpe el ciclo De la guerra El perdón Interrumpe el ciclo De la maldad ¿Sabes lo que es Interrumpir el ciclo? Si te dan das Si te dicen di Si te roban roba Si te hacen as Y ahí entonces Llega Dios Y te dice Hay que interrumpir eso El perdón Interrumpe el ciclo Si tu enemigo Tiene hambre Y si tiene sed El perdón Interrumpe el ciclo El poder De Dios Es El perdón Es una manifestación Del poder de Dios Que interrumpe El ciclo de muerte En el mundo Ahora Una vez Perdonado Y perdonando Porque decíamos En el domingo pasado El perdón Es algo que está Sujeto a condiciones En la oración Del Padre Nuestro Se encuentran Muchas peticiones Que no están Sujetas a condición Solamente hay una Que está sujeta a condición Danos el pan nuestro De cada día Venga a tu reino Todo eso está Pide, pide, pide Pero Jesús Dice de una Que depende de algo Jesús dice Perdona nuestras Deudas En la misma Medida Así como Yo perdono A quien Es decir Que el perdón Es tan necesario Que Dios Hasta lo sujeta A una condición ¿Quieres que te perdone? Perdona Perdón no es un sentimiento Decíamos el domingo pasado No esperemos A sentir el perdón El perdón es una decisión El perdón es un mandamiento Y todas esas cuestiones Las vimos el domingo pasado Y sabíamos que El Señor Nos lleva más allá Del perdón Una vez perdonado Y perdonando Dios quiere hacer de nosotros Un discípulo Diga conmigo Disípulo ¿Cuántos han Recuerdan a sus maestros De primaria? ¿Cuántos recuerdan A sus maestros De primaria? ¿Usted se acuerda De ese O ese O esos Maestros de primaria Que dejaron una huella En usted? Que fueron tan buenos De algunas personas Quizás hace tanto tiempo Que no se acuerden En el caso mío Yo tengo la memoria fresca Yo me acuerdo Como si fuera ayer De mi Primaria Mira Julio Como se ríe Debajo de la mano Mira Oiga Recuerdo a la maestra Pilar Recuerdo a la maestra Pilar Cuando yo era pequeño Yo tenía Una maña Yo tenía un Algo Un seguidillo Que tenía yo De tocarme 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 la oreja Y mi mamá Le dio instrucciones A la maestra Pilar Ayúdame A que deje De tocarse la oreja Oiga Y yo no sé De donde salió Aquel borrador Que vino volando Hacia mí En medio De una clase De tercer grado Me recuerdo El salón Me recuerdo Todo Yo lo único Que sé Es que cuando yo miré Ya fuera muy tarde Para quitarme Mi mamá Le había dado instrucciones Do what you gotta do Haz lo que tengas Que hacer Y no me acuerdo Y mejor dicho No dejo de olvidarme De la maestra Pilar Que me ayudó A yo dejar De tocarme la oreja Fue muy tarde Cuando el borrador Ya venía Ya estaba muy cerca No pude quitarme Lo único recuerdo Es que me dio En la mano O la maestra Isabel La maestra Isabel Era una recién graduada Que venía A darnos clases Desde la ciudad Sin fuego Hasta la ciudad Al pueblo Donde vivíamos nosotros La maestra Isabel Era una de esas maestras Que nos dejaba disentir Era una de esas maestras Que nos enseñó A pensar Nos daba clases De ciencia Y sobre todo Me acuerdo de ella Isabel Verdial Me acuerdo de ella Porque ella Aun en sexto grado En sexto grado Nos daba clases De ciencia Y nos decía Ustedes no tienen que estar De acuerdo conmigo Eso en Cuba Comunista Oiga Eso es bastante lograr Eso es bastante lograr O me acuerdo De las huellas De mis maestros De educación cristiana De las maestras De escuela dominical La tía de mi esposa La tía Clara La tía Clara Era una de mis maestras De escuela dominical O mi abuela Incluso mi abuela Nora Era una de mis maestras De escuela dominical Me acuerdo Insoportable Que era el hijo de la pastora Ahí estaba La tía Clara O la abuela Nora Que dejaron una huella En mi como discípulo O la huella Que dejaron nuestros pastores Y si anoche Hacíamos Le pedí a mi esposa Que me ayudara A revisar la lista Y cuando yo miro A quien soy hoy Cuando yo miro Mi ministerio pastoral Yo digo Tengo un poquitico De cada uno Porque cada uno Dejo una huella en mi Por muy mínima que sea Estamos hablando De René Quintana Mariano Islas De mi mamá Gina Sánchez De Moisés Islas Lázaro Álvaro Daniel Vizcaíno Sergio Santos Padre Ramón Muguercia David Cisnero Mario Alberto Pérez Santiago Machado Ernesto Peña Sergio Santos Junior El hijo Víctor González Daniel Hernández Carlos Macías Ya estoy en México Ya Carlos Macías Carlos Samuel Flores Y ahora aquí en Estados Unidos Antes de salir al pastorado Javier Hernández Te faltó uno Me faltó quien Germán Dávila Oh ok Aquí en Estados Unidos Todos ellos Pusieron un pedacito en mi Yo fui discípulo De todas estas personas De Pilar De Isabel De Nora De Clara Y de todos estos pastores Y cuando pensamos En lo que somos Nos damos cuenta Que necesitamos ser enseñados En diferentes áreas La escuela nos ubica Nos enseña en un área La casa nos enseña en el otro Y tantos problemas Es que hay hoy en día Porque a la escuela Se les deja toda la enseñanza Y queremos que los maestros Hagan todo lo que tenemos Que hacer ¿Quién? Y queremos que los maestros Nos enseñen Y después nos preguntamos ¿Y dónde aprendió eso? ¿Y cómo? No hubo nadie Que le enseñara Claro Los maestros Le enseñan matemáticas Pero no esperes Que le enseñen La moral cristiana El discipulado Expresa la esencia De la voluntad de Dios ¿Por qué? Fíjese que ahí está En Mateo 28, 19 El discipulado Expresa la voluntad de Dios Cuando Jesús dice Por tanto ¿Y qué? Y haced discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Es decir que El discipulado Expresa la voluntad de Dios Dios nos mandó A ir y a ser ¿Qué? Disípulos Jesús vino Y se rodeó ¿De quién? De Disípulos Y cuando ascendió al cielo Mandó a sus discípulos A que hicieran Más que Disípulos Por lo tanto Usted ve El discipulado Expresa La dinámica La voluntad de Dios Jesús nos manda A ser discípulos No creyentes Él mismo enseñó En Santiago 2, 19 ¿Qué es lo que dice Santiago 2, 19? ¿Tú crees que Dios Es uno? Bien haces También los demonios Creen y tiemblan Jesús no nos mandó A ser creyentes Porque Jesús dice Los demonios creen ¿Por qué vas a ser demonios? ¿Sabe quién está más consciente De la existencia de Dios? El diablo El diablo está más consciente Que tú Que la existencia de Dios Por lo tanto Jesús dice Yo no los mando a ser creyentes Yo los mando a ser ¿Qué cosa? Disípulos ¿Por qué? Porque creer Creer y confesar a Cristo Nos creemos muchas veces Que es el todo Ya yo soy cristiano Ya yo voy al cielo Ya yo tengo todo Lo que tengo que tener Yo voy a vivir una vida plena Porque ya he creído Y he confesado a Cristo Y no nos damos cuenta Que ese es Únicamente El paso Inicial Como dice Romanos 10 Los 8 Versos del 8 al 10 Mas ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra En tu boca Y en tu corazón Esa es palabra De fe que predicamos Que si confesares Con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres En tu corazón Que Dios Le levantó De los muertos Será salvo Porque con el corazón Se cree Para justicia Pero con la boca Se confiesa Para salvación Ahí está hablando El apóstol Pablo Del paso inicial De los discípulos Usted puede ser un discípulo Y para ser discípulo Nunca va a llegar A ser discípulo Si usted no piensa ¿Por qué? Por confesar Con su boca Y creer en su corazón Que Cristo es el Señor Y que Dios Lo levantó De los muertos En otras palabras El discípulo Tiene que tener algo En su boca Que Cristo es Mi ¿Qué cosa? Señor El discípulo Tiene que tener algo En su corazón ¿Qué es? ¿Qué es lo que tiene que tener En su corazón? La convicción De que Dios Es tan poderoso Que lo levantó De los muertos Es decir Que esas son Las marcas Iniciales Eso es lo que me va A iniciar a mí En el proceso De discipulado Yo voy a comenzar A ser un discípulo Si yo con mi boca Confieso a Cristo Que es mi ¿Qué? Mi Salvador Mi Señor Y creo en mi corazón Que Dios Tiene tanto poder Como para levantarlo Y para levantarme De los muertos Eso es esencial En el proceso De discipulado El problema De que las iglesias Muchas veces No avanzan ¿Y sabe cuál es? Que hay mucho maestro Y poco discípulo El problema Es que avanzan Que las iglesias No avanzan Muchas veces Es que hay mucho creyente Y poco ¿Qué? Disípulo El creyente Dice que cree ¿Cómo? Aquí está la diferencia Entre un creyente Y un discípulo Hay muchas cosas Que andan dando vuelta Por ahí Esta no es ninguna De ellas Esta es personal Mía El creyente Crea su manera Se ha encontrado Muchas personas Sentadas en la iglesia Pastor yo creo Pero yo creo A mi qué Yo creo a mi manera Si yo creo En Cristo Pero yo creo Que hay otros Por ahí Que también son El camino a Dios Yo creo Que yo por medio De yo creo Que Buda Yo creo Que Mahoma Y yo creo Que todas esas cosas También son Otras maneras De llamar a Dios ¿Se ha encontrado Usted eso? Pastor yo creo Con Cristo Yo sé que Cristo Si es mi salvador Pero yo creo Pero yo creo A mi manera Yo creo A mi manera Hay otras cosas A mi me gusta Estudiarlo todo A mi me gusta Explorarlo todo Sé encontrarlo Todas las cosas Ver otras posibilidades Entonces sabe Que ese es el creyente El discípulo Sabe que es lo que dice A mi con Cristo Me basta Entre las dos tapas De la Biblia Está todo lo que Yo necesito saber Ahí se encierra Toda la revelación De Dios Para el mundo Ahí está Yo no necesito Nada por muy lindo Que sea De otra religión O de otro camino Porque dice Que Cristo No es un camino Él es El camino Es decir Que el creyente Crea a su manera El discípulo Crea a la manera Del maestro Yo no creo En Cristo Como yo quiero Yo creo en Cristo Como Cristo Me enseña Que yo crea Que si confesares Con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeras En tu corazón Que Dios le levantó De los muertos Será salvo ¿De qué me sirve Serer un discípulo Si no creo En el poder sobrenatural De Dios Para operar milagros ¿Quieres mayor milagro Que la resurrección? Y todavía Yo no entiendo Como hay personas Sentadas en la iglesia Tantos años Y cuando ven Manifestaciones Del poder de Dios En el ayuno El viernes Me decía la pastora Pues allí El Espíritu Santo Tocó a una persona Y cayó al suelo Yo no entiendo Como hay cristianos Que todavía pueden Cuestionar el poder La manifestación Del poder sobrenatural De Dios Si tuvo poder Para levantar a Cristo De los muertos ¿Qué no podrá hacer? Ser discípulos Lo primero que yo tengo Que hacer es Creer en mi corazón Que Dios tiene un poder Que es sobrenatural El discípulo No pasa Del escalón inicial No pasa Del escalón inicial Perdón El creyente No pasa Del escalón inicial El discípulo Crece A la imagen del maestro Si Dios es vivo Si Dios me permitió Abrir los ojos A un nuevo día Ver el sol Y tener oportunidad De vivir Es porque Dios Hoy me quiere Hacer crecer El tercero El creyente El creyente dirige Con conceptos El discípulo Dirige con el ejemplo Vosotros Dios es una de sus prioridades Dios es una de sus prioridades Dios es una de sus prioridades El discípulo es el que dice Dios es mi prioridad Y te lo voy a decir Como lo dijo Jesús Lucas 14 26 Si tienes algún problema Con esto Lucas 14 26 Y quejate con Dios Si alguno viene A mi Y no aborrece A su padre Y madre Y mujer E hijos Hermanas Y hermanos Y aun también Su propia vida No puede ser Mi discípulo Jesús está diciendo Que en medio De todo el establecimiento De las prioridades Padre Madre Mujer Hijos Hermanos Hermanas Y aun nuestra propia vida Jesús dice De la única manera Que el discipulado cristiano De la única manera Que la vida cristiana Te va a funcionar Es que pongas a Dios Primero que todas las cosas Como nos ha enseñado La religión Como nos ha enseñado El mundo secular Nos ha enseñado A que enseñemos A nuestros hijos Y lo he dicho esto Muchas veces Nos ha enseñado Que enseñemos A nuestros hijos Tú eres lo más importante Para mí Y no nos damos cuenta Que donde está eso En la Biblia Jesús en Lucas 14 26 Nos acaba de enseñar Que la mejor manera De educar a nuestros hijos Es decirte Te amo Pero nunca me pongas A escoger entre tú Y Dios Porque ya sabes Cual va a ser La decisión Y tantas veces Facasamos En relaciones De amistades O en relaciones Matrimoniales O en relaciones Profesionales ¿Por qué? Porque no dejamos Claras las cosas De las expectativas Y le enseñamos A la gente Nunca me pongas A escoger Entre Dios Y otra cosa Porque ya sabes Cuál es mi elección El creyente Es el que se enorgullece De hacer el bien Se enorgullece De hacer el bien El discípulo Es el que enorgullece A su maestro Haciendo El bien Juan 13 15 dice En esto conocerán Todos que son Mis discípulos Si tuvieran Amor Los unos Con los otros Ahí están Las diferencias Y como el discípulo Realmente nos Stretch Nos ayuda A estirarnos Y a llegar A la medida Que Dios quiere Que seamos Quiero hablarles Acerca de los niveles Del discipulado Y si no entendiste El texto bíblico Inicial Cuando lleguemos Al nivel Final Lo vas a entender Los niveles Del discipulado Ahora hablamos De los niveles Del discipulado Hay que entender Que el primer nivel ¿Cuál es Mónica? Cuéntamelo ¿El nivel de qué? Préstame Al que viene Del elementary Aquí viene Mire Aquí viene La modelo Del elementary Dailin Porque los nombres Se los ponen Tan parecidos Que después Los pastores No se acuerdan Dailin Dailin Que se yo Aquí está Dailin Dailin ¿Está en qué? En elementary ¿En qué grado Tú estás? Segundo Segundo grado De elementary Está Dailin El primer elemento Un poquito para allá Dailin Por favor Gracias Ahí estás bien El primer elemento Del discipulado Es la confianza Si yo le pregunto A Dailin Y a Mignelia Si Dailin Se acuesta Preocupada ¿Por qué va a comer Al otro día? ¿No? ¿No? ¿Alguna vez Dailin Y a papi No puedo dormir Porque ¿Qué vamos a comer Mañana? ¿Alguna vez Dailin Se ha acostado Preocupada Por si tendrá Zapatos Para ir a la escuela Al otro día? ¿No? ¿Alguna vez Dailin ¿Te has acostado Alguna vez Preocupada Por si el carro Tendrá gasolina Para llevarte A la escuela Mañana? No ¿Te has preocupado Alguna vez Por si ya La factura de Tico La pagaron La factura de electricidad? No Y así Sigo diciendo El discipulado Tiene un nivel Elemental ¿Sabe cuál es? El nivel De la confianza Yo tengo que Y por eso Jesús dijo Quien no fuera Como Dailin Quien no Empezare Por aquí Es imposible Que entre Al reino De los cielos ¿Cuándo aprenderemos Nosotros Que Jesús Mismo Lo dijo Miren Las hierbas Miren Las aves Del cielo Miren Las hierbas Y las flores Del campo No trabajan No tienen Número De seguro Social No pagan Taxes Y aún así Por más dinero Que gastes Comprándote ropa Nunca te vas A vestir Tan hermosa Como una de ellas Y sabes ¿Y sabes quién Las viste? Vuestro padre Que está En los cielos Por tanto Yo tengo que empezar Por un nivel De discipulado Que sea el nivel ¿De qué? De la confianza Es el nivel Donde yo sé Allí Cuando estoy En el nivel De la confianza Yo sé Que mi maestro Así como Dailin Que ella sabe Que sus padres Yo sé Que mi maestro Ve Yo sé Que mi maestro Oye Yo sé Que mi maestro Siente Mi maestro Palpa Mi maestro Anda En cosas Que yo no ando Por lo tanto Él sabe Cosas Que yo No sé Y él se ocupa De cosas Que yo No me Ocupo Eso es Confianza Cuando yo sé Que mi maestro Ve más allá De lo que yo Puedo ver Y cuando me dice Ni te metas Cuando me dice Lánzate Cuando me dice Dobla Para Cuando me dice Espera Cuando me dice Es ahora O nunca Yo aprendo A dejarme Guiar por él Porque el primer Nivel del Disipulado Tiene que ser Como un niño Confianza Aprender a ser Disípulo Lo primero que tengo Que hacer es Tener en Dios Que cosa Confianza Cuantos están En elementary school Aquí en el Disipulado Cristiano Cuantos hoy Dicen Señor Yo estoy En primaria Y no te Preocupes Ni te rías Mucho Que esto Se pone Bueno El segundo Nivel Es el Nivel De Mónica Dime Cual es Que aquí No veo Bien en la Hoja Ahí está Ok El nivel Del seguimiento Quien está En middle school Míralo Ahí viene No Déjamelo aquí Déjamelo aquí Ahí está El presidente Nixon Ahí está Nixon Nixon Está en middle school Si o no Que grado En middle school Tú estás Sexto Está en sexto De middle school Ahí está Le decía Julio Que le pasa Que ya la voz No la tiene Como antes Ahorita le dice Papi Cómprame unas Cuchillitas Ahí para Aitarme ¿Por qué? Porque el nivel Del seguimiento ¿Sabe cuál es? ¿Sabe cuál es? Es el nivel De la relación Es el nivel De la exposición Y como que ya Tiene nivel De relación Exposición Ya se viste Como el pastor Y todo Mire 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 Porque ya yo No estoy En elementary Ya yo Pasé Ya yo Aprendí A confiar Ya yo Confío Por lo tanto Ahora ¿Qué es lo que hago? Sigo Y que Ejemplo más lindo Tener a Nixon Acá Que sea Nixon El que la pastora Haya escogido Para esto Creo que no Podría ser mejor Porque precisamente Un hijo Que siga Más a un padre Que él Yo creo que no lo tenemos Yo creo que no lo tenemos Daniel Si usted puede ver Usted puede ver Como él Ayuda a su papá ¿Lo ha visto alguna vez? Y lleva a su papá Y a cuantos lugares Su papá necesita ir Que necesita alguien Que lo acompañe Y quien va Quien lo sigue Quien lo sigue El nivel de que Del seguimiento El nivel del seguimiento Es el nivel Donde se crean Las relaciones Middle school Ya es el nivel Donde se empiezan A hacer ¿Qué cosas? Relaciones Amistades Ya usted le revisa El teléfono A ese muchacho Y ya tiene Unos números Ahí Extraño Ya tiene Unos numeritos Ahí extraños Porque ya está Haciendo ¿Qué cosas? Relaciones Ya tiene Esta Instagram Es el nivel De la exposición Es el nivel Donde entonces El discípulo Ya no solamente Confío Sino que ahora ¿Qué? Sigo Es el nivel Del camino Es el nivel De dejarme Llevar Como que Confío Ahora me Dejo llevar Porque yo sé Que como que Confío Mi papá No me va a llevar A ningún lugar Por lo tanto Lo sigo Donde quiera Que vaya Es el nivel Del seguimiento Es el middle School Del discípulo Dejarse Llevar Y lo más Difícil Del discipulado Déjame decirte Si pasaste Este segundo Nivel Si pasaste El middle School Pasaste Una etapa Muy difícil Porque sabes Esta es la etapa Del seguimiento Esta es la etapa De la obediencia Di conmigo Ouch Ouch Esta es la etapa Y que Julio Hable caridad Donde ya se va Haciendo un poquitico Más difícil Que nos obedezcan Si o no Es la etapa De la obediencia Es la etapa Donde yo ya soy Ya tengo Ya Ya no Ya Ya soy Ya que cosa Confío en el Y como que confío En el Ahora por voluntad Y decisión Propia Haciendo uso Excelente De la libertad Que mi padre Me ha dado Lo obedezco Es el segundo Nivel del discipulado El primero Es el que confía El segundo Es el que sigue Es la repetición El nivel De la repetición A cuanto le gusta Hacer lo mismo Todos los días Que aburrido Hacer lo mismo Todos los días Pues muchas veces Sabe que Muchas veces Dios no pone Hacer lo mismo Todos los días Porque se da cuenta Que todavía No hemos aprendido Conocí al Ejemplo de un pastor En la ciudad En Ciudad Juárez Que llegaba Y predicaba Y dice que llegó A esa iglesia Y predicaba Un sermón Al otro domingo Llegó y predicó El mismo sermón Y dice que las personas Decían El pastor Se está poniendo viejo Oiga Siete días Nada más Y se olvidó Que hace siete días Predicó ese mismo sermón Pero más se maravillaron Cuando dejaron pasar Otros siete días El tercero domingo Y predicó ¿Sabe qué? El mismo sermón Dijo No, ahora sí Hay que llamar El 911 Ahora sí Llévenselo Ahora sí Esto está malo Este hombre Predicó el mismo sermón Y empezaron a llamarlo Y dice que el pastor Le dijo ¿Sabe por qué estoy predicando? Porque lo primero Prediqué la única vez Y todavía No han hecho caso A la palabra de Dios Lo prediqué la segunda Y todavía no han hecho Lo predico la tercera Y todavía no se han hecho caso A la palabra de Dios Y voy a estar predicando El mismo sermón Hasta que esta iglesia Haga lo que Dios quiere Y lo que Dios dice Que hagan El nivel de la Del seguimiento Es el nivel ¿Sabe de qué? De la repetición Si Dios te pone A hacer lo mismo Todos los días Es porque todavía ¿Qué? Todavía hay cosas Que no hemos entendido O aprendido Pero viene un tercer nivel Es el nivel de cuál Mónica ¿Cuál es? El tercer nivel El nivel de qué Del aprendizaje ¿Y a quién tenemos ahí pastora? Rachel Venga para acá Rachel está en high school ¿En qué grado Tú estás Rachel? Once En once no grado Es el nivel Del aprendizaje Es el nivel Donde se aprende Ahí está Rachel ¿Ya está viendo La escalerita? ¿Ya está viendo Cómo crece el discípulo? Confianza Seguimiento Aprendizaje Ahí viene Es el nivel Del aprendizaje Es el high school Del discípulo ¿Sabes cuál es el high school Del discípulo? Es cuando El aprendizaje ¿Quiere que se lo diga? A ver se lo voy a repetir Dos veces Cáptelos de la primera Para que se lo aprenda El aprendizaje Es la incorporación De principios Que traen consigo Una transformación Del carácter Me quedó Me quedó buena No lo busqué En Google Esa salió De la inspiración Del Espíritu Santo Esa se cocinó En el cielo Escrita Con mis dedos El aprendizaje ¿Sabe qué cosa es? Es la incorporación De principios Que traen consigo Una transformación En el carácter El verdadero Aprendizaje Es el que ya yo aquí No solamente confío Y sigo Sino que ya en high school Empiezo a ser Transformado Empiezo a aprender Empiezo a aprender cosas ¿Sabe qué le digo? Muchas veces el aprendizaje No es cuestión de un día A Jesús Si a Jesús Escúchame muy bien Si al propio Dios En esta tierra Le tomó Tres años Que sus discípulos Aprendieran Como muchas veces Nosotros queremos Que la gente Nos haga caso Desde la primera vez Que decimos las cosas Oiga Aprender Toma tiempo El aprendizaje El aprendizaje Y no solamente Lleva eso Ya terminaste Los exámenes Que estaban haciendo Rachel Todavía no lo has terminado Están haciendo exámenes El condado Es el condado Unos exámenes Did you finish them? State It's the state Right? Es el estado El que está haciendo exámenes Los discípulos Los discípulos Como parte del aprendizaje Tuvieron que pasar Por un examen Llamado La cruz ¿Y sabe que? ¿Y sabe qué? Dave Funk El discípulo muchas veces Desaprueba El discípulo muchas veces ¿Qué cosa? Fail El maestro no falla Pero yo sí Muchas veces desaprueba El discípulo muchas veces Tiene que pasar pruebas Pasar el examen Y cuando usted se pone a pensar En el análisis del discípulado Secular Mundano Social Allá afuera Aquí termina El discípulado Usted confía Sigue Y aprende Ahora el discípulado espiritual Escúchenme muy bien El discípulado espiritual Tiene dos niveles más El discípulado bíblico Tiene dos niveles más Es el nivel de qué? Mónica ¿Cuál es? ¿A quién tenemos pastora? ¿Dónde está el junior? ¿El fotógrafo dónde anda? Por ahí viene Es el nivel de la universidad Es el nivel de la autoridad ¿Sabe cuál es el nivel de la autoridad? Es el nivel donde ya Tengo algo en mi bolsillo ¿Qué cosa es? ¿Tienes la llave del carro ahí? Enséñamela ahí Enséñala Para arriba Y de los Miami Marlins Buen muchacho Buen muchacho Ahí ¿Sabe? Ahí es el ¿Tienes la llave de la casa ahí? Ok Ahí está la llave de la casa ¿Tienes tarjeta de banco? Enséñamela No, una Dos ¿Sabe qué le digo? Tienes trabajo Es el nivel de qué Es el nivel de la Autoridad Es el nivel de la autoridad ¿Cuál es el nivel de la autoridad? Es la apropiación Del espíritu Del maestro El espíritu del maestro Entonces ya está ¿Dónde? ¿Ya está ¿Dónde? En el discípulo En el aprendizaje secular Allá afuera en la escuela La universidad USF UT UF University of Florida Allá en University of Miami En todos esos lugares En el Hillsborough Community College Allí El proceso del discipulado Termina aquí Porque usted aprende Puro conocimiento Pero en el discipulado espiritual En el discipulado Donde Dios quiere llevarte Hay un nivel Donde Dios quiere darte Su espíritu Hay un nivel Donde el maestro Pone en ti ¿Qué cosa? No solamente Conocimiento Sino que el maestro Pone en ti ¿Qué cosa? Su espíritu ¿Qué fue Pentecostés? Pentecostés Fue el momento Donde Jesús dijo Ya pasaron Ya confían Ya me siguen Ya aprendieron Pero no se vayan De Jerusalén Hasta que no haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Por lo tanto En el discipulado Tiene que haber un nivel Que sea el nivel De la Diga conmigo Autoridad De nada me sirve Lo que yo sé De Dios Si no tengo La autoridad De Dios De nada me sirve El tiempo Que llevo sentado Calentando sillas rojas Si no tengo El espíritu Del maestro El espíritu De Dios Allí es donde Se empieza A aplicar Todo lo que Luis me enseñó Stop Es stop En los semáforos Se para Y la derecha Y la derecha Con luz roja Que es lo que se hace Hay que ser Ahí se empieza A parar Ahí se empieza A aplicar Ahí empiezo A aplicar Es el nivel De la aplicación Ya no vivo Para mí Ahora vivo Por una causa mayor Ya no Como lo decía Pablo Ya no vivo Ahora vive Es el nivel Donde ya Yo Hay algo Dentro de mí Que se llama El espíritu Del maestro Es algo Donde yo Confío Sigo Aprendo Que ahora tengo El espíritu Del maestro Got it Lo capté Tengo la esencia Del maestro Es el nivel De la autoridad Para llegar Entonces A cual El próximo Y final A quien tenemos Pastora Es el nivel De la reproducción Sabe cual es El nivel De la reproducción Es cuando Ya no solamente Yo creo Que Mayra Es la que Debe estar ahí Yo que No solamente Confío No solamente No solamente Sino que Ahora Que cosa Me reproduzco Ahora me reproduzco El discípulo Dime si ahora Vas a entender Ahora te voy a leer El texto Esencial del sermón El texto que leíamos Inicial Mateo 28 19 Y Jesús Se acercó Y les habló Diciendo Toda potestad Ya viste la autoridad En el cielo Y en la tierra Por tanto Ahora vayan Y reproduzcanse Mira como lo dice Por tanto Id y haced discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Este es el nivel Donde ahora Yo lo voy a pedir Dense la mano Dense la manito Y cierrenme Un círculo Por favor Háganme un círculo Aquí Gracias Que lindos Este es el nivel Sabe donde que Donde yo Diga conmigo Quien es Yailin Vamos Uno de los tres Todos ¿Quién? Confianza Seguimiento Aprendizaje Autoridad De producción Pero ahora ¿Sabes que? Ahora empieza De nuevo el ciclo Ahora empieza De nuevo el ciclo Y ahora es el discípulo Que se reproduce ¿En quién? En otro discípulo Y sigue el ciclo Y sigue el ciclo Y sigue el ciclo Ese es el ciclo Del crecimiento De la iglesia La iglesia No crece Hasta que no nos metamos Eso en la cabeza La iglesia No va a crecer Hasta que no nos demos cuenta Que Dios quiere Que Dios quiere Que lleguemos A esa estatura Que Dios quiere Que lleguemos A esa estatura Que quien hace Que esa es la iglesia No es el pastor La pastora ¿Sabe quién hace Que esa es la iglesia? Los discípulos Con mentalidad ¿De qué? De discípulos Y yo te voy a invitar A que mire Gracias hermanos Gracias Ábrense ahora de nuevo Ábrense ahora de nuevo Y yo te voy a invitar A que miremos Y podamos identificar En qué grado estamos Del discipulado cristiano Si tantas veces Batallamos Hasta para Confiar En Dios ¿En qué nivel Podré estar Del discipulado cristiano Si muchas veces Ni confío En el maestro Eso está fuerte Eso está fuerte ¿Por qué decimos Que el discipulado Es una manifestación Del poder de Dios? ¿Sabes por qué? Porque para tener El poder de Dios Hay que aprender A hacer Sus discípulos ¿Por qué decimos Que el discipulado Es una manifestación Del poder de Dios? Porque el discípulo Nos lleva De beneficiarios A accionistas ¿Sabe cuál es El beneficiario? ¿Qué compañía De teléfono Tiene usted? Flor ¿Qué compañía tienes? Verizon ¿Daniel ¿Cuál tú tienes? Verizon también Aquí tenemos Aquí tenemos Usuarios De Verizon ¿Verdad? Pero ¿sabes qué? En este mundo Hay gente Que son Stockholders Que son accionistas ¿De quién? De Verizon Que van Online En el stock market Y dicen Espérate Yo no solamente Soy un usuario De Verizon Yo voy Ahora voy A comprar Acciones ¿De quién? De Verizon Y sabe qué En el reino De los cielos También muchas veces Nos volvemos Puros usuarios Cuando Dios Quiere que crezcas De tal manera Que te conviertas ¿En qué? En un Accionista En uno Que está ¿Qué cosa? Invertido Yo en esta Compañía Yo en este Reino No soy un Puro Tragón De beneficios Sino ¿Qué es lo que soy? Son uno ¿Qué qué? Que invierte En este reino De los cielos Y eso es lo que es Indisipulado El disipulado Me lleva de ser Un usuario A ser un qué Un accionista Del reino De los cielos Eso es lo que es El disipulado Porque el disipulado ¿Sabes por qué Decimos que el disipulado Es una manifestación Del poder de Dios? ¿Sabes por qué? Porque nos lleva De pedir A poseer Tantas veces Nos pasamos En la vida cristiana En el nivel Del que pide Recibe El que busca Haya Y el que llama Se le abrirá Y nos quedamos En ese nivel Y no nos damos cuenta Que estamos aquí Solamente ¿Cuál? En el nivel ¿De qué? De la confianza Y nos creemos Y nos creemos Que ya Hemos estado Y llevamos No sé cuántos años No sé qué tiempo Ya llevo tiempo Pensando las cosas Y nos creemos Que eso es todo Y Dios nos dice No Hay en la vida cristiana Hay más que pedir Y recibir Hay una actitud Que se llama La actitud del discípulo Poseer Y cuando miras Hacia adelante Y tú dices ¿En qué nivel estoy? Dime si ya Identificaste Soy de los que confían Soy de los que Sigue a Dios Soy de los que De los que tengo autoridad O soy de los que Me reproduzco En otros Y así usted empieza A darme cuenta De dónde estoy Y a dónde Dios Me quiere Llevar Y que tú puedas Mirar ahí al frente Y que digamos Ay Señor Vamos a ser honestos Y que quizás Esta sea una mañana Donde yo pueda dejar De ser un simple creyente Y empezar a ser Un discípulo De Jesucristo Y digo Señor Me doy cuenta Que no he llegado Estoy en VPK Señor Estoy en VPK Todavía no he llegado Ni elementary Me cuesta trabajo Creerte Si te cuesta Todavía trabajo Creer en Dios Hermanos Nosotros somos Perfectos creyentes Y eso es así Pero discípulos No somos Aquí está el desafío De Dios Aquí está el desafío De Dios No solamente para nosotros En lo individual Sino para nosotros Como iglesia Porque el último nivel ¿Cuál es? El nivel de la Id Y haced Disípulos Y cuando usted mira A los doce discípulos De Jesús Dígame si no tuvieron Que pasar por todos Estos lugares Ahí está el discipulado De Jesús En todos esos niveles En todos esos niveles Hermano Hay poder En el discipulado Yo no voy a Gozar del poder Para poseer Para invertir En el reino De los cielos Mientras no empiece Por Confiar Seguir Aprender Tener la autoridad No Mía Sino la autoridad De quien De Dios Ya no voy En mi nombre Sino ahora voy En el nombre ¿Cómo fue que Jesús Le dijo Y en mi nombre Se harán fuera demonios Sanarán enfermos Y si bebieran Cosas mortíferas No les La autoridad De Dios Tantas veces Escúcheme ¿Cuántas veces Podemos nosotros Ser críticos Hoy acá en la casa De Dios Y decir Señor Hay cuantas cosas Que estoy hoy pasando Porque ni confío En ti Ni te sigo Ni aprendo Como tengo que aprender Y por lo tanto No tengo que Y por lo tanto No tengo Otra autoridad ¿Cuántas veces Hemos ido En oración Y le hemos preguntado Señor Señor que anda mal Señor que he dejado De hacer Señor donde he cometido El error Me parece que Dios Ya te lo está contestando En esta mañana Ahí está No son ellos Los que están ahí No soy yo El que está aquí Hermano ¿Sabe qué es lo que está ahí? La palabra De Dios Dios vino Y vivió el discipulado Con doce Seres humanos Como tú Y como yo Para mostrarnos Que lo que él hizo Con ellos Es lo mismo Que quiere Y puede hacer En ti Y eso que está Allá adelante No es otra cosa Que lo que Jesús Hizo con sus doce discípulos Y lo que Jesús Quiere hacer En ti Oremos Señor te doy gracias Te doy gracias Por esta mañana Y gracias Por tu palabra Gracias por estos hermanos Gracias Por esta iglesia Preciosa Dios Que tú has llamado Señor A este santo lugar A traerte Señor Adoración Ofrenda Pero sobre todas las cosas A escuchar tu palabra Dios Y como tu palabra Hoy nos estira Estira nuestro entendimiento Como tu palabra Hoy nos desafía Tu palabra Hoy no nos entretiene Tu palabra Nos desafía Tu palabra Nos está diciendo Nos está llamando A ser verdaderamente Tus discípulos Dios Y en esta hora Señor Tu palabra Nos ha demostrado Nos ha hablado Nos ha Señor Enriquecido Y nos ha Señor Hecho ver Que Señor Por tu gracia Tu quieres Hacernos Tus discípulos Por tu gracia Tu quieres Hacernos Tus discípulos Tu quieres Oh Señor Enseñarnos A confiar En ti Tu quieres Que aprendamos A que como confiamos Te sigamos Tu quieres Que en ese seguimiento Sea un seguimiento De aprender De ti Señor Y que al aprender Tengamos Tengamos tu autoridad Y que como tenemos Tu autoridad Entonces Nos reproduzcamos Dios Yo te pido Señor En el nombre de Jesús Que tu espíritu Trate Señor Con cada uno de nosotros Y haga de nosotros Oh Dios Una iglesia relevante Un cristiano relevante Haga de nosotros Dios Un pueblo De discípulos Dios Quizás a la hora De proclamar Tu palabra Señor Algunos Han visto Han entendido Se han sentido Incomodados Por tu palabra Oh Dios Se han sentido Desafiados Por las escrituras Y hoy Señor Queremos Que una administración Especial De tu espíritu Sea sobre tu casa Sea sobre tu casa Señor Trayendo Oh Dios La respuesta De tu pueblo Padre celestial Hoy queremos De ser creyentes Queremos dejar De ser creyentes Queremos empezar A ser tus discípulos Queremos empezar A ser oh Señor Tus discípulos Aquellos que Empecemos A confiar En ti El altar De Dios Está abierto Y está dispuesto Para si quieres Venir delante Más cerca De lo que estás Si quizás Donde estás No te es suficiente Pero quieres Pero quieres venir Más cerca Y tú le dices A tu Dios En esta mañana Yo quiero ir Más cerca Yo quiero ir Al altar Porque yo necesito Esa manifestación Del poder de Dios En mi vida Yo necesito Esa manifestación Del poder de Dios En mi El altar El altar de Dios Está abierto En lo que el grupo De alabanza Nos ministra Tú puedas venir Aquí delante De Dios Y decir Señor Yo quiero salir De mi banco Y yo quiero ser Un discípulo Yo quiero Señor Dejar de ser Un creyente Y empezar a ser Un discípulo Señor Quizás me he visto Retratado Y ya confío en ti Pero me cuesta Seguirte O ya te sigo Pero me cuesta Aprender Hay cosas Que no entiendo Todavía Y ya O he aprendido Pero Señor Necesito tu autoridad Para vencer Si esa es Una de tus preguntas Si ese es Uno de tus planteamientos El altar de Dios Está abierto para ti Heme aquí Señor Envíame Si te puedo Seguir aquí Estoy De tus manos Señor Como el barro Soy Para que me hagas A tu imagen Tómame Yo lo haré Te obedeceré Sin reservas Ni condiciones Te seguiré Yo lo haré Te obedeceré Sin reservas Ni condiciones Te seguiré Envíame 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 Cántaselo Si te puedo Seguir Aquí estoy Envíame 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 Sin reservas ni condiciones te seguiré Ahora dile, dile cantando, si mi vida Si mi vida te sirve, la entrego a ti Hoy la rindo a tus pies Señor Jesús Te entrego mi ser y mi corazón No hay sentido de vivir si no es para ti Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones te seguiré Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones te seguiré Si mi vida te sirve, la entrego a ti Hoy la rindo a tus pies Señor Jesús Te entrego mi ser y mi corazón No hay sentido de vivir si no es para ti Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones te seguiré Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones te seguiré Señor gracias por todos los que han pasado aquí delante Señor Porque ellos van a ver Señor la manera en que tú les vas a usar Hoy se ha desatado Señor autoridad sobre sus vidas Y tu palabra nunca regresa vacía Señor Ella causa el efecto para lo cual ha sido enviada Enviamos Señor estas vidas que con deseos de tu capacitación Del entrenamiento del Espíritu Han llegado hasta este altar y te han dicho Enme aquí Señor, envía Ahora queremos ofrendarte Señor Y darte muchas gracias por todos tus beneficios Gracias Padre Podemos pasar y ofrendar al Señor en esta mañana Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones te seguiré Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones te seguiré Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones te seguiré Si mi vida te sirve, la entrego a ti Hoy le rindo a tus pies Señor Jesús Haz de esta tu oración de confesión Te entrego mi ser y mi corazón No hay sentido, no hay sentido en vivir Si no es para ti No lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones te seguiré Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones te seguiré Si Señor Jesús Si Señor Jesús, queremos que tú sigas oh Señor Con cada uno de nosotros Ministrando Señor En esta noche, en esta mañana Y que Señor a salir de este lugar Salgamos de aquí listos a reproducirnos Dios Listos de aquí Señor A buscar tu rostro confiadamente Dios Listos a seguirte Listos a aprender de ti Listos a tener tu autoridad Y listos a reproducirnos Porque Señor, el discipulado Es el camino de poder tuyo Tú nos llamas a un camino de poder Y ese camino de poder es el discipulado Padre Celestial Ayúdanos a andar en ese camino Donde cada día Podamos oh Señor Empezar a ver Nuevas manifestaciones De tu poder Ahora Señor Así mismo con esa misión Con esa visión Y con ese propósito Envío a tu pueblo Lo envío Señor en paz Lo envío Señor con el propósito tuyo Sabiendo muy bien Que tú dices, que tú quieres Y lo envío Señor Con el poder tuyo El poder de tu presencia Sabiendo Señor Que sabemos lo que tú quieres Y nos das el poder Para hacerlo En paz En propósito Y en poder Tú nos envías En tu nombre poderoso Dios Jesucristo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y de en paz Amén 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 Gracias.